¡Suscríbete al canal! Pero no lo expreso en discurso, en palabra. Es toda mi vida así. Y lleva muchos años. Estoy totalmente convencido. Y eso les impacta a los tipos porque llegan y una casa presidencial parece una corte real. Y todo ese pamento. Y yo no tengo la culpa. Me llevan a Alemania y me meten en un bote como de aquí allá a la esquina. Cada puerta pesaba como 3.000 kilos. Me ponen 25 motos adelante. Yo no inventé esas cosas. Y discrepo con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que le impresiona al mundo? Mi sencillez. Es ser un payano, un tipo común y corriente de los que hay en Uruguay que caminan por la calle. Pero yo no voy a renunciar jamás a eso. Pero no solo por la política. Es por una manera de mirar el mundo. Me acaloro porque es un tema que no da para discutirlo. Y me preguntan, y me preguntan, y me preguntan. Y me han criticado. Hay otros que me critican porque parece que los presidentes tienen que tener pinta de estatua. Estar con un gesto adulto. Y yo no sé cómo es la gente de mi pueblo. Y no me voy a disfrazar. Viví muchos años en Soledad en el Calabozo. Y hubo noches que cuando me ponían un colchón, estaba contento. Y repensé todo. Y la felicidad, si no la llevas adentro y no la tienes con poco, no la tienes con nada. Y vivo en un mundo que multiplica la riqueza y que todo el mundo quiere tener más. Y que parece que para ser más feliz tengo que tener mucho más y comprar mucho más. Y yo no me voy a pelear con el mundo. Y tengo amigos que les gusta tener casas ampulobos y todo. Y los quiero en pila y todo. Y a nadie les reprocho nada. Ahora bien. Que no me toquen la mía. ¿A qué edad hipnotizaste por primera vez? A los 16 años. A los 16 años. Hace cerca de 34 años. Empecé con un compañero de clase, con una compañera. Había siempre muchas ganas. Tenemos muchos exámenes para estudiar. Porque estábamos en el bachillerato, antes de la universidad. Sí. Y había muchos exámenes que hacer. Y entonces le dije, que va, yo te hipnotizo y bajo hipnosis te lo leo todo. Y lo vas a recordar mucho mejor. Se lo hice y sacó unas notas maravillosas. Cada vez había más personas, más, más. Éramos grupos enormes donde hacíamos todo eso para sacar unas notas maravillosas. Pero, ¿qué le genera cuando ve a Cristina Kirchner diciendo no lo dejaron ser argentino? Artigas, ¿qué le genera? Es la salida de alguien que no entiende nada. No está autorizada esta muchacha para opinar eso. Ya tiene otro trabajo, tiene otra profesión, tiene otra manera de encarar las cosas. Pero la verdad es que Artigas, cuando planteó el problema, hubiera dado como una gran desgracia el que el hecho de la provincia oriental fuera segregada. La provincia oriental no quiso nunca segregarse de la patria grande. Fuimos echados muchas veces porque la filosofía que había acá, que era la que difundió la agencia de publicidad de Artigas, era una manera imposible de satisfacer a los porteños del poder y de la riqueza. Ellos se sentían como nobles. Creían que eran nobles, pero no. Y para eso les daba. Yo les inventaba cuentos de noche a mis gurises, antes de dormir, porque las cosas que había después de leerles durante años los cuentos de la selva de Quiroga, no encontré nada uruguayo que les gustara tanto como eso. No había. Entonces empecé a inventar los cuentos yo. Y un día uno de mis hijos estaba jugando con un sapo acá en Parque Plata y le puse Ruperto, porque fue el primer nombre que se me ocurrió. Y esa noche les inventé un cuento con un sapo que se llamaba Ruperto y les gustó y seguí inventando cuentos con el sapo. Y yo ya había publicado mi primera novela y Carlos Marquesi, que era un veterano, que era el editor de esa novela, un día me propuso escribir un libro para niños. Y yo me animaba y más o menos tenía en la cabeza esos cuentos que inventaba de noche y los junté y eso fue Aventuras del sapo Ruperto. No me siento nada orgulloso de ese momento que viví. Me subía a la camioneta en la cual estaba Colin y me dijo, mirá, yo estaba trabajando con el casting, con las extras, se filmaba una escena que fue en Oboliche, que está ahí en la Rambla, muy conocido. Se filmaba ahí un bailongo, entonces había un montón de chicas muy, pero muy lindas, morenas, que iban a ser de extras bailando. Y Colin Farrell me manda a llamar, preguntaron a ver quién era el encargado de todo ese, de la troupe que había ahí. Me subieron a la camioneta, speak English, speak English, hablamos inglés, me dice, che, quiero saber si esa, de pollerita roja y esa, pueden ir hoy al hotel. Para ver las dos. Fue un momento incómodo. Sí, porque claro, yo quería quedar bien con Colin, ese momento que dije, no, pero a su vez estaba haciendo, no correspondía. Plantear eso a las extras. Pero fue y se los plantee, ellas tenían el derecho de decidir. Una soltera, la otra casada, o de novia, de novia, digamos, les comenté la situación a una, me dijo, sí, por supuesto, yo encantada de la vida. Pará, pero una con novio. Claro, y a esa le dije pensando que me iba a decir que no, me dijo, bueno, pero pará, hagamos una cosa, Llamá a mi casa y citame para trabajar hoy de noche también Y yo ya estaba metiéndome hasta acá, ¿no? ¿Te parece? Me dice ¿Y si? ¿Cuántas chances voy a tener en mi vida de estar con Connie Farrell? Y yo la entendí un poquito Se escuchó de afuera y obvio Pasé a buscar a las 12 en mi auto Eso es un productor Yo estando en obvio La llevé a un hotel conocido en el centro Pedí en recepción Que me comunicaran con la habitación Y me dicen, no, no tiene nadie, no hay nadie en esta habitación Si yo era una de las chiquilinas ya me creía que era todo un tongo tuyo Es lo que pesaba una de las chiquilinas Y claro No sé, que estaban esperando que le dijera Bueno, vamos a subir a la habitación y esperamos que llegue No había dónde ir Y bueno, entonces les tuve que decir Bueno, miren, no sé qué pasó Me dejó clavado con Connie Farrell Una recaliente y la otra Cuando nos estábamos yendo Me dice, bueno, ahora te vas a tener que hacer cargo vos Y de verdad, de verdad Quería mejor que contara que sí, que me hice cargo Pero a poco me dio Las destaché a las dos y pasó horrible Y cada vez que cuento esta historia Mi padre me dice, no la cuentes más No la cuentes más porque es horrible lo que hiciste O sea, actuaste de fiolo prácticamente No la cuentes más porque la cuentes más porque no es que 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 es que no 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 Gracias por ver el video